Che Dere, tengo una cuestión que me calcume la cabeza y no me deja dormir. Dale, decime. El Capo Ninja, ¿el Dere figura que se le llama Capo y se apellida Ninja o no? No tengo idea bolio. Interesante esta pregunta. Si. ¿O tiene un nombre aparte? No se. ¿Es un nombre artístico? La verdad que no tengo idea, puede ser eh. Tendría que indagar más, preguntarle. Si. Y el chabón, ¿es un Capo y también es Ninja o no? ¿Es como lo que dicen las lenguas? Me parece que si. No se que. Espera, espera, estamos en vivo. Ah mira. Bueno bien. Bueno gente, estamos en un nuevo video. Toda la vida estamos en vivo. Estamos vivos. Esto es como un gran hermano. Bueno gente, estamos en un nuevo video de Action Derek. Hoy vamos a... ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh... Creo que vamos a abrir una caja. Si. Si. Es lo que más o menos siempre... Te iba a preguntar... Ah, a veces no. Pero bueno, casi siempre. Pará. ¿Las películas de terror te gustan? Si. Bueno. ¿Qué te parece? Pero las malas me gustan más. ¿Qué te parecen los bichos que se hacen llamar Gremlins? Ah, Gremlions. Gremlions. ¿Te gusta? Si. ¿Los conocés? Si, si, si. Vida feliz. Está buena, ¿no? Si, pero eso me dio miedo. No, no importa. Pero los bichos están malos. Si, la película... La verdad que... Los bichos son bien rompebolas. Bien... Si, son divertidos. Y son... Son... Va, a mi me gustan, pero a la gente... Cuando yo era un pibe era un hit. Era fashion. Si. Era la moda. Bueno. En el momento. Vamos a hacer este video que se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en dos partes, ¿no? Porque... Son dos Gremlins que tengo. De NECA. Gremlins. Y primero vamos a mostrar uno y después vamos a mostrar el otro. Así que vamos a... A pasar a... A mostrar... Cualquiera de los dos que tengo acá. Acá tengo una de las cajas de los... Me sorprendí. Bueno. Es el Gremlins. 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 ¿Cómo se pronuncia? Gremlins. Gremlins. ¿Qué le pasa? Bueno. Esta es la caja. Gremlins. Eh... Vemos... Espera. Mirá. Vamos a mostrar... Tengo acá la otra caja. Acá están los dos Gremlins. Eh... Vamos a mostrar la parte de atrás. Y ahora te muestro... ¿Cuál hacemos primero? Vos no sabes cómo viene, ¿no? Pero... Abrimos primero. ¿La caja te da alguna pista? ¿Las tapas? Las tapas no. O sí. Es como el estilo dibujo de la... Los posters del cine. Está... Bueno... En la... En la primera caja está el mostrín... Que sale de la caja. En la primera caja está el mostrín... Que sale de la caja. Ella dice... Ella dice... Cute... Clever... Massachusetts... Mr. Mr. Intelligence... Dangerous... O sea, tiene todas esas cualidades, ¿no? Eh... Sí. ¿Qué sería? Eh... Bueno... Lindo... Clever... Lindo... Astuto... Eh... Miskibius... Que no me acuerdo que era... Inteligente... Y peligroso. Y peligroso. Listo. Y se ve... Eh... Luego hay que cojar a mis chubis. Ahí está. Ahí está. Y se ve... Eh... Una caja... Unas manos... Una caja... Con las... Las manitos de lo que sería... El... El... El bichito este... El... El que no es... Antes de ser... Gremlin, ¿no? Danino. Danino. Significa así. Listo. Eh... Sismo... Sismo... ¿Cómo era que se llama? No... Gizmo... Gizmo... Sismo... 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 Y la otra caja... Vemos lo mismo... Pero distinto. El bernardero. El bernardero. Pero... Salió el chabón y... Tachó por alguna razón... De lo de Lindo, Glover... Eh... Todo eso... Y acá dice... We are here. Estamos acá. Estamos acá. Bueno... Bueno... Y las dos cajas... Eh... En esta... Me llama la atención... Porque en esta la imagen está bastante bien. El detalle. ¿Lo ves? Y en esta... Estuve viendo que tiene como una imagen medio pixelada. ¿Vale? Me llama la atención que sea pixelada. ¿Vale que está pixelado? O sea... ¿En qué área es? No sé. Capaz que es como... Parece como un dibujo. Parece como el poster de la peli. Sí, ese debe ser. Bueno... Elegí Gonzalo. ¿Dónde empezamos? Para este. ¿Empezamos por este? Sí. Empezamos por donde está el chaboncito. Bien. Ya vimos la parte de atrás, ¿no? Vamos a... Y yo sí, ya. Bueno... Mirá acá. Ah bueno... Tiene bastante paralelo. Tiene pochocos y imágenes... De cinta de... Vamos a abrir... ¡Rocheto! 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 Esta es la presentación de este Gremlin. ¿Por qué Gremlin? Ultimate Stripe. Este es el Ultimate Stripe. Sí. Últimas líneas. Últimas líneas. Últimas líneas. Bien. Vamos a agarrar el cúter. Estripe. Y vamos a abrir... Este Gremlin. Esta estructura... De nuestra infancia, ¿no? De... ¡Ochentosa! No sé, una película bien icónica de los... también principio de los noventa, ¿no? ¿Qué te acuerdas de la película? Bueno, me acuerdo que eran, lo venían como juguetes, bueno, como mascotitas que le decían a los chicos que no los mojen, no les den de comer después de tal hora porque se podían llegar a transformar. Primero eran los gismos, que eran más peluditos, más adorables, y si los chicos no los cuidaban bien se transformaban en los gremlins, que bueno, después terminaba siendo como una plaga, que por todos lados estaban... y serían desastres por todos lados. Una cosa así, básicamente. Bueno. Está bueno, viene con una sierra y un skateboard. Esa no. Viene con la... una motosierra, un asado, una sierra... Dos motosierras. Sí, dos sierras. O sea, bien peligroso el chaval, ¿no? Una hoja... Y un skateboard. Sí. A todo, ¿no? Todo, lo más barro. El skate para andar, igual andar en skate con la motosierra... Lo que quiere él. Medio complejo, ¿no? Pero bueno, él puede. Bueno, hay que sacarle todas estas mierdas. Vamos a ver los accesorios primero. Dale. Dale. No, no, está mirando mal a la gente. Ah, vale. Empecemos por los accesorios, ¿no? Vamos a ver qué trae. Trae una motosierra. Sí. Bueno, viene con una motosierra con un enchufe. Sí. La motosierra es posta. Un enchufe bastante cortito, ¿no? Como que lo enchufas ahí y no te mueves. Sí. No es tan peligroso. Es peligroso más o menos. O sea, si te acercamos, sí. Sí, sí. Bueno, tiene bastante buenos detalles. No mostré la cámara. O sea, me quedé viendo yo. Ahí está. Se ve todos los detalles. ¿De qué marca es? ¿Masquita? Ahí dice. Cutter. ¿Qué dice? Aquí. Black & Decker. Dice Cutter, Power Cutter, Braddington. Es la marca. Braddington. Power Cutter, Braddington. Ahí está. Son buenas. Shotmaster, Serious Business Dave, Heavy Daddy. No, dice eso. No, dice eso. No, dice una vez. Heavy Duty. Ah, Heavy Duty. Sí. Para el uso pesado. Heavy... Heavy... Heavy Daddy. Sí. Papi... Papi jodido. Jajaja. Bueno. El próximo instrumento jodido. Este personaje. Este chabón es Heavy Daddy. Sí. Se llama así. Es una moto... No es una moto sierra. Es una hoja de sierra, ¿no? Sería una hoja de... Claro. La hoja circular. Una hoja de sierra. Un pedazo de sierra, ¿no? Bastante bueno. ¿Qué hace esto? El Gremlin con esto. O sea... Sí, sí. Lo tira. Lo tira tipo... Se lo tira tipo ninja. Sí. Tipo capo ninja. Y tipo... Se lo tira la gente. Tipo una estrella ninja. Ponerle en la moto. Bueno. Tiene dos armas el bicho. Sí, tiene una. Y tiene un... Skateboard. Que en este caso sería... Un Skate Double Skull. Que no tiene NECA. Que en este caso... Vamos a decir esto. No es un skate. Yo creo... ¿Qué dice? Eh... Shorties. NECA, bueno. NECA, mira. Dice lo track de NECA. Marca NECA. Ah, mira. Mirá. NECA Skateboard. Yo creo que no es un skate. Por el tamaño del... Del bicho. ¿Cuánto mide más o menos? Un metro. Eh... Sí. El original mide un metro. Clavado. Eh... Ahí se ve, ah. Debe ser un cruiser. Sí. Claro, sí. Porque para él... El cruiser para él sería como un skate para nosotros. Claro. Eh... Una cosa... Tiene ruedas todo. NECA dicen los tracks. Se ve todo. Tiene... No importa que no te hagan ausis las patinetas de antes... Eh... Eh... Eran así también. Fíjate. El detalle está muy bueno. Está bueno que las rueditas giran. La lijita está buena. Y lijita. Detalle. Bien buenos detalles. Está bien. O sea los que lo hicieron saben como es un... Si. Tiene unos tracksitos ahí. No sé si es ahí. Está bien hecho. Alguien lo llevó. Lo llevó. Bueno acá saqué la criatura. Hasta los tornillitos le hicieron. Vamos a... Hay algo que hay que decir ¿no? Que en este caso. No sería escala tipo los otros NECA. Oh pelito. Si. Tiene pelitis. Un punks. En este caso no sería una escala tipo 1.12. No serían los NECA. En este caso sería... Yo creo que es 1.6. 1.6 o 1.5. 1.6 o 1.5 de lo que sería. 1.6 no. Lo que pasa es que es un metro. Este no se habría que medirlo. No llega a tener 20 ¿no? Centímetros. No menos. Si entonces es 1.6. Creo no se. Tendría que ser 20 centímetros para hacer. Vamos a ver. Se ve la cara. Vamos a ver las articulaciones. Los detalles ¿no? Bueno tiene pelo. Están bastante durelis ¿no? Estoy seguro si esto dobla. Si se dobla. Si se dobla. Y esto se tiene que girar así. Si. Está durito ¿eh? Ahí tiene las manos. Se sube con el botón. ¿Qué te pareció? Fenomenal. Fenomenal. ¿Cuántas onzas del 1 al 5 le pones? Eh... Ah, está jodido. 3,9. ¿Si? Si. ¿Por qué? No sé. Me gusta el personaje. ¿Te gusta hasta ahí nomás? No, no. Es un montón. 3,9 de 5. ¿Es mucho? Es casi 4. Pero ¿por qué no 5? ¿5 de 5? No sé. Es muy difícil ya. Pero me gusta. Me gusta mucho. Bueno. Tiene. ¿Cómo está hecho este fenómeno? Bueno, las articulaciones ¿no? Que tienen como... Se lo verán acá. Es jugueto. La veo medio dura y me da medio cosa. Se lo verán como medio dureli algunos. Ir acá. Pero... Acuérdense. No hacer lo que estoy haciendo yo. No forzar cuando... Cuando se ve muy duro. No entiendo con la gamba de la mano. Mientras tanto... Mientras laburaba... Me estuve macheteando. Descubrí que la peli de Gremlin es la 1. Se estrenó el 23 de agosto de 1984. Y este juguete aparentemente es de este año. Así que es una novedad. Una exclusiva de Option Direct. Pará. Exclusiva. No sé. Exclusivo. Estrito Exclusive. Vamos a... No sé de quién es. Perdón. Sí. Bueno ahí lo paré ¿no? Se puede parar. No, que no aparezca. Vamos a... No lo puedes parar. No dije... No dije bien las articulaciones ¿no? Así. Acá tiene las clásicas de Neca ¿no? Así. Está medio dureli. Que me dé un poco. Acá. Bueno viste los hombros. También se mueven ahí. Está bastante bien articulada. Fijate que el pelo. No molesta ahí porque... Tiene como ahí... Y acá le mueve la cabeza. En el pollo y cabeza. Tiene las orejas hermano. Estoy viendo que tiene un movimiento de oreja. No me quiero mover mucho porque están como... Pero bueno se ve ahí que tienen la oreja. Un movimiento. Sí. Y la fibra no avista si puede. Y la boca. O la mandíbulis. Ahí está. Cierra la boca y la abre. Está bueno. Está bonísimo. Está bueno. Está bien enojado ¿no? Vamos a ponerle la moto. Cierra. Y obvio. Tuve una vida muy mala y... Está bien salvaje. Esa es la cosa. La palabra salvaje. Acá tiene como para poner el gatillo ¿no? Pareciera. Es como que... Está como para meter la mano ahí. Una cara que amerita caos. Destruy. Mirá. Quiere destruir nada más. ¿Qué le pinta eso? Otra cosa no debe querer. Mirá. Queda justo en el gatillo de la motocicleta. Sí. La va a usar obviamente. Y cómo queda... Uy acá no se para ni la pala. Igual eso si le gusta como que le sirven por la medida de él ¿viste? Es más chiquita. Ah, se para. Acá el skate. Le ponemos... No sé. Supongo que va a andar el skate ya ¿no? Le ponemos una moto. ¿Moto? Una moto. No, una sierra. La sierra la puedo poner ahí. Le ponemos todo ¿viste? Las carras. Se mató en el skate. Sí. Se pegó un palazo. Por culpa de Santi. No sé. ¿Por qué por culpa? No sé. Porque vos le dijiste que... Que vayan a darle... No dije todas las articulaciones pero ya sabrán ¿no? Ponelo. Acá. Hostillas. Estructurista. Sí, tienen todo. Todas las estructuraciones. Todas las estructuras. Todas las estructuras. Todas las estructuras. Una cosa que me llama la atención... O sea, las figuras originales ¿no? No. Y claramente te das cuenta ¿no? Pero... La figura... No sé si tanto instrumento... La figura en sí no dice NECA. O sea, el Gremlin... No está la marca NECA en el Gremlin. En los tracks. En el skate, sí. En él no. No. Vamos a ponerle así. Regalando así. No sé si. Para darme idea ¿no? La boca abierta. ¿Cómo se ve ah? Se ve cheto. Cheto más. El color. Qué buen color es. Qué bien trabajado. La pintura está muy buena. No le de eso. Y tiene una textura. ¿Podés explicar? ¿Es otra textura? O sea... No. Sí, sí. No sé que está hecho el monstruo. Está hecho escamas. El monstruo sí es como un reptil pareciera. Sí. Una especie de... Está muy escamosa la textura. Y tiene líneas como si fueran en medio de bíborax. Un reptil. Es una... Es un reptil con pelos. Es un reptil. Y ahí atrás... ¿Qué tiene? Tiene como una cola... No sé qué es. Eso de ahí atrás. Un smoking. Sí. Una... Es una cola de dos puntas cuadradas. No, una cola con varios... Con varias faquitas atrás tipo... Las faquitas. No, serían como... Sí, me... Serían como unos dientes. No sé dónde. Un hueso. No sé. Sí, sí. Escamas. Sí. Escamas tiene... Tienesas. Tiene una textura. Está bastante bien pintado. Los ojos están... El detalle... La verdad que está muy bueno. Me gusta... Me gusta mucho. Si te gustan los Gremlins... Ultimate Stripe. Si te gustan los Gremlins... Es una figura... La tiene que tener. O sea... Y si no te gusta también... Porque qué sé yo... Está muy buena. Si no te gusta también... ¿Qué? Comprate igual. O sea... Si te gustan las películas de terror... Los bichos... Como a mí... La figura me gusta mucho. Soy... Bueno... Me gustan las criaturas. Entonces... Eh... Es interesante. Bueno... Vamos a pasar a mostrar el otro... Que lo verán en el próximo video de Action. El otro Gremlin que tenemos acá. La semana que viene. La semana que viene lo van a ver. No sé cuándo. Así que... No digamos... Sin saber... No sé. Eh... Así que bueno... Ya saben chicos. Denle like si les gusta. Si quieren. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.